Una buena, esto tiene que ver con la biodiversidad de las áreas protegidas del área metropolitana de Medellín. En las últimas horas fue avistado un grisón, se trata del mamífero número 55 que ha sido avistado en los bosques protegidos del municipio de Envigados. Un animal muy parecido a un zorrillo de forma alargada, mamífero y con una franja blanca en su cuerpo. Pues esto dijeron los expertos sobre este avistamiento en la zona del Escobero, allí en el municipio de Envigados. Y una forma de evidenciar que tenemos un territorio sano y biodiverso es la aparición del grisón más conocido como huroncito. Esta especie de mamífero que es nativa del sur de México da cuenta de la gran diversidad que tenemos en el territorio envigadeño en fauna silvestre. Se alimenta principalmente de roedores y de aves y hace presencia entonces allí en las zonas protegidas, en los bosques nativos del área metropolitana de Medellín.